En las instalaciones del Centro Vida que está ubicado en el barrio La Feria, los adultos mayores más vulnerables de pie de cuesta ya disfrutan del programa de atención integral, iniciativa que posibilita que de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde reciban dos refrigerios y almuerzo y disfruten de servicios de atención en salud, actividades de recreación dirigida y talleres de capacitación. Precisamente hoy se inaugura ya este centro con toda la atención a los adultos mayores, se les va a ofrecer desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, refrigerio de la mañana, refrigerio de la tarde, el almuerzo. Es una alimentación balanceada, está supervisada por nutricionistas, también se les ofrece acompañamiento y ayuda en todo lo que tiene que ver con salud, con recreación, con asistencia médica en todos los sentidos. Igualmente los adultos mayores recibirán talleres de formación donde aprenderán a elaborar artesanías con las que pueden generar recursos para su beneficio y el de sus familias. Para que ellos aprendan a hacer manualidades, para que ellos aprendan lo referente a la ofrebrería, se les va a enseñar, se les va a enseñar también lo de FOMI, se les va a enseñar lo referente a monederos, o sea, van a hacer varias manualidades para que ellos también adquieran sus recursos, para que ellos los vendan y de aquí sobre todo adquieran esa platica para ellos, para el beneficio de ellos y también de las familias, para que ellos aporten. Por su parte los beneficiarios del programa Atención Integral manifestaron su agrado y satisfacción con la iniciativa porque además de beneficiarse con los servicios, comparten con sus contemporáneos, se acompañan y se sienten útiles en un momento de la vida en el que como ellos dicen se sienten solos. No, elegante, 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 muy elegante. Esto es una belleza. Nosotros aquí tenemos comida, tenemos relliferio, tenemos juegos, hay de todo, mejor dicho. Pasa uno el rato muy elegante. La primera es darle gracias a Dios por haber podido reunir y haber abierto este Centro Vida que es la vida de nosotros, de todos los adultos mayores y estábamos ya muy agotados porque no teníamos este apoyo, no teníamos esta ayuda desde el año pasado. Y le pido a Dios y a María Santísima que me ilumine al señor alcalde y a su administración para que esto siga adelante. Que sean muy buenos y muy felices hasta la fecha. Y aquí estaré con todo el amor y con todo el cariño y pidiéndole bendiciones para todos. Y aquí estaré con todo el amor y 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 con todo el amor.